TINCHA 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 Hola. Hola. ¿Quién sos? Eh... si Víctor, le estoy buscando a Antonio. No vive más acá. ¿Y... ¿sabes dónde lo puedo ubicar? No vive acá. Y si lo llegas a encontrar, ¿sabes qué? Decíle que tiene un hijo a ese cerdo de mierda. Y que se haga cargo. ¿Dale? ¡Pará! ¡Pará! ¿Para? Se lea el teléfono. Ah, encima venís a decirme lo en la cara, pendeja de mierda No, pero, pero, no es eso Déjame que te explique No soy la amante, mi teléfono solía pertenecerle a él Nada más tengo llamadas para él Dos segundos ¿Cómo conseguiste la dirección? Por el libro este Ah, es el libro de mierda Si me dejas pasar, yo creo que sé dónde lo vamos a encontrar Alguien que está pensando en hacer un viaje a E Vos deben estar muy bien preparados para mantener el liderazgo que tenemos hoy ¿Tienen un hijo? Sí, está con mi mamá mientras yo trabajo ¿Hace cuánto no aparece? Casi dos años Tiene sentido Es el mismo tiempo que yo tengo el teléfono ¿Cómo se conocieron? En el secundario Fue mi primer novio Empezamos a salir, después nos casamos y... Esas cosas Después de un tiempo las cosas empezaron a... A andar medio mal Estábamos distantes, casi no hablábamos Él salía mucho de noche Volví a tarde Hasta que un día Me volví loca y nada Le agarré el bolso y le encontré ropa de mujer Y lo primero que pensé es que estaba con otra mina ¿Y no? Peor El cerdo se estaba vistiendo de mujer Me dijo que no... Que no era nada en contra mío Que me seguía queriendo Pero que se sentía él mismo Eso me dijo ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué voy a hacer? Agarré sus cosas, se las tiré por la ventana y nunca más lo vi ¿Y nunca más supiste de él? Sí Me escribí una carta, una vez Diciéndome que me amaba Que no era nada en contra mío, pero... Pero que estaba haciendo cosas importantes No sé No sé qué mierda de cosas importantes puede hacer ese cerdo La verdad que no lo entiendo Y al poco tiempo me enteré que estaba embarazada Ahí yo intenté comunicarme con él y le escribí Le escribí cartas a una dirección que tenía Pero me empezaron a rebotar Porque eran de... De un almacén de la provincia, no sé ¿Vos para qué lo estás buscando? ¿Qué buscas con todo esto? No, tuve unos mensajes para hoy Mirá qué lindo Tenés unos mensajitos para darle Qué al pedo que están los pibes de hoy, ¿eh? ¿No es cierto? Julián 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 ¿Qué buscas con todo esto? 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 No, no, no. ¿Quién carajos sos? No, ¿quién carajos sos vos? ¿Quién carajos sos? Decime quién sos, ¿para quién trabajas? Para el centro de estética de Rejuvenarte trabajo y vos con las fotos mías y ese chabón enfermos. ¿Qué es una nueva manera de levantarse minitas? ¿Qué sabés de Tony? De Tony nada, mi teléfono era de él, nada más. ¿De qué lado estás? No te hagas la boluda que vos lo estás buscando a Tony. Sí, porque tuvo un hijo, me interesa. Mirá. Ahora decime vos, ¿qué es todo esto? ¿Nos acabás de meter en una? ¿Se llegan a enterar estos tipos? ¿Qué tipos? Mirá, hay dos bandos. Tony es el líder donde estoy yo, me mandó a infiltrarme en el otro. Es un grupo de cristianos extremistas que está buscando disipar nuestro movimiento. ¿Es de las mujeres con barba? ¿Es de los enanos? No hay mujeres con barba y si hubiese entran igual, no tiene nada que ver. Es gente que no tiene dónde caerse muertes, gente que está herida. Vienen con nosotros. ¿Es de un uruguayo? Sí, 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 está acá conmigo. Bueno, está bien. Es Tony. Dice que te venís conmigo. Baby's on fire Better throw her in the water Look at her laughing Like a hay fruit to the slaughter Baby's on fire And all the laughing boys And all the laughing boys are pinching Waiting for a photo All the blood is so bewitching Rescue the squirrel Do your best to change the subject Blow the wind, blow, blow Let's just move on So much Yeah вообще Crawl Do your best to change the subject Caption Associate Do your best to change the subject Cristin fame